Cuando Jesús descienda a levantar su pueblo Un pueblo que le espera para ir a celebrar Las bodas del Cordero en los cielos reunidos Y allí se alabará el nombre de Jesús Allí no habrá más llanto, tristeza ni dolor Tan solo habrá alegría, paz en el corazón Porque Cristo el Señor quita tu tristeza Pondré en ti nueva vida, gozo y felicidad No durmamos hermanos Estemos preparados No sabemos la hora Cuando Cristo vendrá Si será por el día o por la madrugada Cuando aparezca en gloria Nos iremos con Él Allí no habrá más llanto, tristeza ni dolor Tan solo habrá alegría, paz en el corazón Porque Cristo el Señor Porque Cristo el Señor quita tu tristeza Pondré en ti nueva vida, gozo y felicidad Tan solo habrá alegría, paz en el corazón Gracias.